Música El amor, el amor, es el del que le ama Mésala, 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 Mésala El amor, el amor, es el del que le ama Mésala, 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 Mésala Música Baila, baila, goza, goza Baila, baila, y venguele el amor Música Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y venguele el amor Música Música El amor, el amor, es el del que le ama Mésala, 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 Mésala Música Música Música